Desnudo persiguió a una joven utilizando un machete. El denunciado fue detenido y tiene antecedentes. Nuestra compañera Noelia Duarte está allá para informarnos acerca de esta información. ¿Cómo comienza todo, Noelia? Buen día. Buen día, María Teresa. Saludos a vos a la audiencia del Meridiano Informativo. Sí, esto fue en la segunda fracción del barrio Santa Ana. Ocurrió en horas de la noche cuando un hombre de 39 años persiguió a una mujer de 27 años que fue a una despensa. El primero intentó agarrarla, girándola del brazo. Esta se resistió y él luego ya le muestra un machete. La mujer trató de refugiarse en su casa y cuando ella ingresa al patio, el hombre se desviste, le muestra sus partes íntimas y la amenaza nuevamente con el machete. Ella pudo ingresar a su casa. El acosador luego se pone enfrente a la vivienda con el arma blanca en mano intentando ingresar a la propiedad. Con ayuda de sus vecinos, dieron aviso a la Policía Nacional y estos, los de la jurisdiccional, con apoyo de sus camaradas de comisarías aledañas, lograron detener a este hombre porque opuso resistencia y amenazó a los intervinientes con el machete. Las cámaras de seguridad del barrio captaron cuando el hombre perseguía a la joven y también cuando fue enfrente a la vivienda intentando ingresar nuevamente a la propiedad, solo que la oscuridad de la calle no ayudó mucho en ver de forma más nítida el accionar de este hombre en perjuicio de esta señorita de 27 años. Los registros de la Policía Nacional dan cuenta de que él tiene antecedentes por tentativa de coacción sexual y violación, también hechos de resistencia y otros hechos punibles. Sobre el tema hablamos nosotros con el suboficial Robert Ortiz. Una joven iba a comprar una despensa y al regreso este sujeto lo siguió y lo coaccionó con un machete intentando abusar de la misma. Incluso entendemos, él estaba desnudo porque la denuncia habla de que le sirvió su parte íntima. Sí, según manifestaciones y la denuncia de la joven, así fue. Pero es una persona, digamos, conocida de la sede policial por hechos de ese tipo. Sí, sí, varias veces ya le remitimos. ¿Es una persona que tiene algún problema de salud o qué es lo que sabe? Atendiendo a que ocurren hechos sucesivos de ese tipo. A mi parecer, digo que estaba con el efecto de alguna, algún estupefaciente o pícone de alcohol. Les iba a su casa y también pidió auxilio a los vecinos que salieron a socorrerle y de inmediato llamaron a la policía y estuvimos ahí.